Estas resoluciones, este trabajo colegiado refleja el compromiso de nuestro tribunal con la defensa de la Constitución. En particular, entre los asuntos más relevantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, personas integrantes del Congreso de la Unión y un organismo autónomo en contra de dos decretos que reformaron leyes en materia política electoral. Al respecto, el Pleno invalidó ambos decretos porque la mayoría del Congreso de la Unión incurrió en violaciones invalidantes en el procedimiento legislativo. A través de esta resolución, la Corte contribuye a la protección de la Constitución, la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales y principalmente y de forma relevante al principio de deliberación democrática. Este criterio no es nuevo. Desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del proceso legislativo es esencial para que nuestro régimen sea verdaderamente democrático. Las fuerzas políticas van cambiando, así es, van cambiando con el paso del tiempo. Las minorías pasan a ser mayorías y viceversa, pero este criterio de la Corte ha permanecido constante por más de una década.